¿Quién es Copito? Inocentes La va, la va, la va, pa allá, pa allá, pa allá Me puse a ver la película de 2008 La última vez que sacaron esta vuelta Sí, esta vuelta, yo la vi, ¿eh? ¡Éstame, éstame! Ya la vi, ya la vi Copito es mi pastor, nada me faltará Poncho de marech Ay, 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 mire, esta otra vez, otra vez Me lo bajo, la otra vez, ¿ah? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico, loco! ¡Qué rico, loco! ¡No puede, no me opines! Lo embaté a los tres desde que estaban al fondo ¡Gracias! 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 A la vez El campo ¡Qué bueno! Ese Guillermo sí que sabe hacer Ganamos, ganamos, ganamos ¡Qué rico, eh! ¿Puedes sacar click de eso, por favor? Tranquilo, pónese ahí ¿Puedes sacar click de eso, por favor? Tranquilo, pónese ahí ¿Puedes sacar click de eso, por favor? Muchas gracias a los que usaron el código en su compra modsportalatino ErosTW Steven Piero Chávez Gabriel Arteaga John Rojas Álvaro López Álvaro López Spiders Borginaco Kevin Torres Judán Fixe Judán Fixe Fernando Mitak Boris Fernández Demian Segundo Tiedo Jiménez Michel Rivera Y Jota Luisa Y Muchas gracias por los buenos regalos a modsportalatino, cuanta humildad Gracias por ver estos cortos tricolinos de Fortnite, solo por ver hoy soñarás con Chun-Li sentándote en tu cara, y no se olviden que estamos en Twitch haciendo directos ¡Ahora vean mi popo enfermos! Ahora vean mi popo enfermos